¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de este canal de Liga Nacional GT. Este es un video informativo donde lamentablemente les tengo una mala noticia, pero también una buena noticia. Esto es relacionado a los partidos que tendrá la selección de Guatemala en la Liga de Naciones, donde enfrentará a El Salvador y Panamá en el Doroteo Guamuz Flores. La mala noticia es que ya no hay entradas para ver los partidos de la selección de Guatemala contra El Salvador y contra Panamá el 7 y el 10 de septiembre respectivamente. Así lo ha hecho oficial la FedeFood y también si entran a ver a la página web de TodoTicket ya aparece que están agotadas las entradas. Así que si pensabas ir al estadio a ver los partidos, lamentablemente ni la FedeFood ni en TodoTicket, hay entradas, ya se agotaron. Y solo te queda una opción, la cual no recomiendo, que es comprar en la reventa, ya que sabemos que estas personas pueden elevar mucho los precios. En lo personal yo compré mis entradas para ver el partido contra Panamá el mismo día que salieron a la venta en TodoTicket, el 4 de agosto, para ir con mi familia y amigos a ver este encuentro. Y lo bueno de todo esto es que la selección de Guatemala no estará sola en estos dos partidos. En cada uno habrán 18.500 aficionados gritando y apoyando al azul y blanco. La excelente participación que tuvo la Vicolor en la pasada Copa Oro hizo que en aproximadamente 15 días se agotaran todos los boletos para ir a ver los dos partidos de Liga Naciones que se jugará aquí en el país. En lo personal yo estoy muy emocionado porque tengo aproximadamente unos 8 años de no ir a ver un partido del azul y blanco ahí al estadio y nuevamente voy a estar ahí el domingo 10 apoyando a la selección contra Panamá. Gracias por ver el video. Si la información te ha gustado apóyame dejando un like y déjame en los comentarios si conseguiste tu entrada para ir a ver a la selección nacional de Guatemala.